Hola a todos, me llamo El Zorro Negro y en el día de hoy vamos a comenzar esta gran aventura. Comenzamos. Hola, buenos días, señor aldeano. ¿Cómo le va el día? El día, el día, el día me va bien, pero nuestro alcalde ha desaparecido. ¿Cómo? ¿Cómo ha desaparecido el alcalde? No lo sabemos, pero parece ser que en la noche ha desaparecido, o en el día. Mira, no sabemos dónde está. ¿Nos podrías ayudar? Sí, 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 yo os ayudo. Decidme dónde puede estar. Un poco, si sabéis un poco de su ubicación o algo. Lo único que sea lo mejor, si le preguntas al golet, a lo mejor sabe dónde está. Vale, le pregunto al golet. Gracias, aldeano. Gracias a ti. Sigue tus sueños. Gracias, aldeano. Vale. Vamos a preguntar al golem. Aquí está el golem. Hola, señor golem. ¿Cómo le va el día? Bien, me va bastante bien el día. ¿Qué necesita saber? ¿De este sitio o de la aldea? Lo que necesitaría saber, señor golem, es que me ha dicho un aldeano que ha desaparecido el alcalde. Ah, sí, el alcalde ha desaparecido, pero lo único que sé es que en ese pozo que hay allí, en la aldea, parece ser que a veces suceden cosas, cosas mágicas. Vale, ahora entiendo. Entonces, ¿suceden cosas mágicas en ese pozo? Sí, cuenta la leyenda que en ese pozo antiguamente habían seres o criaturas maléficas. Entonces, ¿había criaturas maléficas? Sí, lo que te estoy contando. Entonces, a lo mejor el alcalde está ahí, en ese pozo. Que si lo puedes salvar, ya que yo no puedo ir en estos momentos y tengo que defender la aldea. ¡Voy a defenderla! Vale, ¿entonces el golem se va a defenderla? Vale, me ha dicho algo de un pozo. ¿Será este pozo? ¿Pero qué es eso de allí? ¿Eso es normal en los pozos? Creo que no es normal. Ahí hay algo. Vale, vamos a coger un poco de comida y vamos a ir a ver qué es eso. ¿Qué puede ser? Y así, a ver si rescatamos al alcalde, que no lo sé si lo vamos a rescatar. Vale, vamos a ver si aquí hay comida. Vale, nos llevamos esto por si acaso. Lo necesitamos. Estos bloques también, de madera. A ver si así podemos o pueden servir para algo. Y ya tenemos comida suficiente. Ya tenemos comida suficiente. Y a ver qué sucede. Vamos a ir por aquí. A ver qué nos encontramos. ¿Qué es esto? Es como una cárcel o un santuario. Y tienen ahí a un aldeano. Puede ser el alcalde. Es el alcalde. Parece ser que es el alcalde. Pero, ¿por qué está ahí el alcalde? ¿Por qué está ahí? Vale. Vamos a rescatarlo. Vale, entonces, vamos. Vamos a rescatarlo. Vamos a rescatar al alcalde. Vale. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Vamos a rescatarle. No. Vale. Estamos aquí de nuevo. Vamos a rescatarlo. Ahora sí se puede. Ahora sí se puede rescatar al alcalde. Ahora sí se puede rescatar al alcalde. Vamos a ir a rescatarlo. Ahora sí se puede. Vamos de nuevo. Ahora sí se puede rescatarlo. Vamos a rescatarlo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se puede rescatarlo. Vamos. Se puede rescatar. Vamos a conseguirlo Vamos a conseguir Rescatarlo Se puede Se puede, se puede rescatar Vamos, se puede Lo vamos a conseguir Ahora sí Ahora Ahora sí Ahora sí Pero ¿Qué sucede? ¿Por qué aparecen más? Vale Ya está Ya está casi ¿Dónde está mi... Mi hacha? Ha desaparecido Vale A ver qué hay aquí Diamantes Estos tenían diamantes Estos enemigos o monstruos Tenían diamantes Vale Solo falta este Conseguido Señor aldeano ¿Eres tú el alcalde? Gracias Que ha venido alguien Gracias Ha venido alguien aquí A salvarme Tú eres el elegido ¿El elegido? ¿De qué? Eres el elegido De haberme salvado Vamos, rápido Ayúdame Quita esto Y así podemos salir de aquí Rápido Vale, vale Y ahora ¿Y ahora cómo lo quito? ¿Cómo lo puedo quitar? No tengo cosas que me puedan servir Vale Puedo hacer esto con madera Podemos hacer esto Y ahora con esto Podemos hacer una mesa de crafteo Y con esta mesa de crafteo Podemos hacer esto así Así podemos hacer esto Vale Con esto podemos hacer esto Este hacha Hacemos este hacha Y con esto Ya podemos quitar esto así Vamos a quitarlo Tú puedes, ánimo Ayúdame Sácame ya de aquí Por favor Vale, señor alcalde Aldeano Le voy a sacar de aquí Rápido, por favor Que llevo aquí Una semana ¿Llevas aquí una semana? Sí, llevo aquí una semana Ayúdame Vale, vale, vale Yo le ayudo Ya casi estamos Ya casi estamos Señor aldeano Señor alcalde aldeano Ya casi estamos Vale Confío en ti Vale Le voy a sacar Ya casi Tú puedes Vale Yo puedo Vamos Casi Conseguido Gracias Me has salvado Y ahora ¿Cómo salimos de aquí? Eso es una buena pregunta Vale Vale, a ver ¿Cómo salimos? ¿Tiene algún plan? Eh, no Solo sé que me trajeron aquí Hace una semana Y no sé cómo salir ahora Vale Vamos a ver si encontramos algo por aquí Tengo esto Le he traído esto No sé si le servirá ¿Eso? Eso me interesa mucho Pero no tienes lo suficiente Vale, vale No tengo lo suficiente entonces Para intercambiárselo Bueno Entonces ¿Qué hacemos? Ayuda Quiero salir ya de aquí Vale Tranquilo Tranquilo Señor aldeano Yo le saco de aquí Vale Vamos a ver si por aquí Encontramos algo para salir Que es que no sé si va a haber Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí tampoco Vamos a ver aquí Aquí hay unas escaleras Señor aldeano Podemos salir Bien Bien Por fin podremos salir Vale Vamos a salir Señor aldeano Sube Sube por aquí Vamos señor aldeano Vamos señor aldeano Vámonos Que no puedo subir Yo no puedo subir escaleras Ah No lo sabía Vale Entonces Como salimos Vale Eso si es una buena idea A ver Eh Y si le hago unas escaleras ¿Podrá salir? A lo mejor si Inténtalo Vale Te las estoy haciendo Dime si ahora puede salir No sé si voy a tener Los materiales suficientes Pero Lo vamos a intentar Vale Señor aldeano Ya puede salir Vamos Vámonos Vamos señor aldeano Sube ¿Pero qué hace? Estoy viendo un poco el lugar No sé Tanta tranquilidad ahora Puede ser interesante Vámonos Señor aldeano Vámonos Vamos señor aldeano Vale Vale Llámame alcalde ¿Y ahora cómo subimos? Eh Eso se lo iba a preguntar a usted Yo no sé nada Solo sé que me trajeron aquí Yo no sé salir de aquí Yo no sé salir de aquí Tú eres el elegido Pero que yo no soy ningún elegido A ver Hay mucha agua Creo que seguro No sobreviviremos A ver A ver Escúchame Yo puedo sobrevivir Y tú también Lo único que tenemos que pensar Cómo salir ahora Vale a ver Tengo Tengo una solución Me queda un poco de madera Y aquí hay bastantes diamantes Entonces si hago un pico de diamantes Vale Voy a hacer esto Ya tenemos un pico de diamantes Y lo único que tenemos que hacer Es subir Hacia arriba Qué buena idea has tenido Vale Entonces señor aldeano Confía en mí Que seguro que salimos para arriba En algún momento Si me quiere seguir Me sigue Y así yo le ayudo a salir Vamos a salir por aquí Vamos a salir Sé que se puede salir Sé que es fácil Vamos a salir ya de aquí A ver Vamos a picar para arriba Vale Señor aldeano Ya estamos fuera casi Gracias Señor aldeano Sube Vamos a subir Y ya vamos a salir casi Gracias por la ayuda Vas a ser un buen elegido Que no soy el elegido Para mí si lo eres Bueno Vale Y por ser elegido ¿Qué tengo? ¿Tengo algún logro? Eh Sí Te daremos una casa Una casa Sí eso Una casa Vamos sal 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 Alcalde Ya estamos Muchas gracias Me ha salvado Gracias Muchas gracias Gracias a usted Vale Entonces el alcalde No sé No sé qué sucederá Bueno Bueno por lo menos Hemos rescatado Al señor alcalde En el día de hoy Y no sé Qué nuevas aventuras Me podrán esperar Próximamente Que si te ha gustado Suscríbete Dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Y a ver qué sucede Si el alcalde Nos regala una casa O no nos regala nada O Tenemos Una O tenemos otra aventura nueva Nos vemos en el próximo episodio Me llamo Eh Me llamo El zorro negro Y nos vemos en el próximo episodio Que tengáis todos un buen día ¡Gracias!